Atención con los detalles que daba el juez, no es muy importante como para que la gente esté advertida y además dando hechos muy concretos, lamentablemente, que ha tenido como víctima a personas mayores y los delincuentes se han quedado con el dinero, fortunas en algunos casos. Cuando hablamos de personas mayores hablamos de jubilados que por allí están cobrando un salario mínimo y sin embargo los vivos de siempre tratan de sacar provecho a determinadas situaciones familiares y quedarse con ese dinero. Por eso estas charlas preventivas son saludadas y bienvenidas por distintos centros de jubilados y van a continuar en otros lugares de la ciudad. Mientras tanto también allí estuvo la gente del PAMI, tratando de respaldar este tipo de iniciativas, dando un detalle muy importante también, las credenciales nuevas del PAMI se entregan únicamente por correo. No hay nadie personalmente entregando estas credenciales. Atente a este tema también, nadie llega a ningún domicilio, toca timbre, golpea la puerta diciendo que vienen a entregar la nueva credencial del PAMI únicamente por correo. Se están entregando. Advertencia también. En nuestro caso desde PAMI, con la implementación de la credencial nueva, justamente estamos intentando eso, ¿no? Que nuestros afiliados tengan una validación en las prestaciones y también tener su historia clínica en esas mismas tarjetas. Así que estamos en una campaña bastante intensa en todo el país que ya está llegando a su culminación y es una manera de llegar con las prestaciones a quien les corresponda directamente. La credencial ya ha llegado justamente a Chubut, en un momento se hablaba de plazos, de cómo iba a ser la entrega, ¿cómo está haciendo? Nosotros ya estamos más del 50% entregada. Estas son entregadas directamente en los domicilios, bajo puerta, no tienen que firmar nada. Nuestro afiliado, importante también reiterarlo por este tema de la seguridad. Todavía estamos en un plazo, nos falta un mes y medio del plazo pactado con el distribuidor. Así que, bueno, todos aquellos que no los hayan llegado, tengan paciencia. Y si dentro de un plazo que nosotros avisaremos no llegan, bueno, ahí sí acercarse a las agencias a ver si no están allí. Entonces, los beneficios son muy importantes porque esta tarjeta va a reunir todo, va a unificar que uno pueda hacer todas las prestaciones únicamente con esta tarjeta. Sí, es una forma de identificar más fehacientemente a nuestros afiliados. Y también nos implica a nosotros, a través de todo esto de lo que es tecnología, brindar unas mejores prestaciones.